Saludos a todos. Bienvenidos a Investi. Joy Ortiz le habla. Lindo lunes, lindo comienzo de semana. Como siempre, vamos a comenzar con los recortes de la semana. La semana pasada recortaron dividendos ASML y Hello Group. 11 de ellas incrementaron, entre ellas Banco OZK, Calmain, TJX Companies, lo cual cubre a Marshalls y TJ Maxx, Philips66 y G Aerospace. Varios de ellos estuvimos hablando en el resumen de ayer. Así que si no lo han visto, van a tener el enlace al final de este video. Entonces vamos directo a quienes tienen fecha ex dividendo. Para comenzar la semana tenemos a Darden, General Mills, Tiendas Gap, Interdigital, Oracle, AT&T, Verizon. Así que si alguna de ellas les interesa, con eso vamos a comenzar. Para el martes vamos a tener a, nada más y nada menos que, solamente tres. Accenture, Future Fuel y Global Netlist. El miércoles va a ser entonces un día más pesadito. Aquí tenemos unas 16, entre ellas Advanced Auto Parts, Cracker Barrel, General Dynamics, Lloyds, Marvel Technology, Banco OZK, que fue uno de los que incrementó su dividendo la semana pasada, y Titi Cinex. El jueves vamos a ir con, nada más y nada menos que, Abby Abbott, American Financial, Armor Residential, General Electric, que ahora cambió su nombre a GE Aerospace, y tuvo también un spin-off. So, recuerda, ve a ver el video de ayer, el resumen. Está todo ahí. Hormel Foods, Phillips Edison, ¿qué más tenemos? Trinity Industries, UTZ Brands. So, hay para escoger. Aquí hay 20. ¿Ok? Eso es para el jueves. Y el viernes, que vamos a entonces atacar a las que tienen fecha de vencimiento del lunes. Tenemos AMARC Precious Metals, MCOR, EOG Resources, Finvolution, Magrav, Oxford Square, Sandstorm y Torn PLC. Las últimas dos, como ven, que están en rojo, significa que hicieron un recorte de dividendos para este último pago. Lo otro que miramos es las que están pagando. Entre ellas, queremos ver A el lunes. Tenemos Sale Clear Abril 8 Tenemos solamente cuatro Ameris, Bancorp, Ennispad, Gilden y Vishop. ¿Tienes alguna de esas? Asegúrate que tengas tu crédito. Después de eso, el martes van a estar pagando AGNC, Belden, Cogent, Future Fuel, Global Medical, International, Kulik, Omnicom, Philip Morris y Schneider. Para el martes, el miércoles, vamos a tener Air Release, Amphenol, Community, Commercial Metals, Ecopatrol, Franklin, International Flavors, Kiroin, Nordic, News Corp, y NXP. El jueves, vamos a tener Best Buy, Bancolombia, Salesforce, GSK, Illinois Toolworks, Mondelez, Veo, Resorts, Nutrients, Siga, State Street, entre ellas. Y que el Bancolombia se ve El short está muy Interesante, está muy fuerte Si le quieren echar un ojito a ese banco Se ve muy bien en estos momentos Y cerramos La semana con los pagos Del viernes Entre ellos van a estar Bastante, 28 Empresas tenemos Franklin, Benchmark, Caleres, Designer, Dix ASAP, Essex, Eagle, Flowers, Hewlett, Keurig, Dr. Pepper, Medtronic, Ralph Lauren, Geodynamics y todo lo demás Así que nada, esas son todo lo que tenemos para esta semana Va a ser una semana No es exageradamente movida Pero sí vamos a tener bastante opciones para Para entrar y salir De ser necesario A los que les gusta hacer trading Si estás solamente haciendo inversiones Eso no te preocupes Simplemente sigue tu plan de inversión Y nada Los veo Me escriben si tienen preguntas o dudas Y los veo el jueves Chao